I'm a daughter and that means you never break, no matter what be the cost of the path I take, whatever I have to do, you'll win in the end. Un diamante lo se puede romper, no importa ya el camino que deba correr, lo necesario haré y el premio obtener. Soy muy fuerte y no me voy a romper, tengo el el modo en que yo lo conseguiré, haré lo que deba hacer, lo lograré. Niemant vagyok, tehát soha nem török el, még os sem számít, hogy mit, hogyan érek el, akármit megteszek, én csak győzlek a végén. Un diamante lo se puede romper, no 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 se puede romper. Un diamante lo se puede romper, no 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 se puede romper. No voy a existir, si voy a gustar Soy un diamante, nunca iré quebrar A cualquier precio, mi camino voy a trilhar Todo para para no fin, salir a ganar Diamantes jamás pueden quebrar No importa el precio, voy a tener que arrasar Yo hago lo que quieras, para no fin ganar Yo en diamante, yo, es okrosbar De no costa, pero es el camino que voy a tomar Y yo hago lo que sea, para ganar hasta el final Yo soy un diamante, y yo puedo hacerlo Todo no puedo tomar por esto Todo es caliente, yo tengo que dar lo que tengo Y yo tengo que ganar hasta el final Diamantes jamás pueden quebrar, así es yo Yo voy a ponerse en el sol, una fecha para mí Yo no puedo tomar por esto Yo voy a ponerse en el sol, una fecha para mí Un diamante no puedo, nunca iré que importa A cualquier precio, yo pago A cualquier cosa haré, yo voy a ganar Harte como un diamante, así también soy yo Por eso me voy a mi camino y no perdí No puedo tomar por esto Yo tengo que ganar hasta el final Yo soy un diamante Yo soy un diamante, yo soy solido Te porté la pasión de un giro Lo más importante es de ganar a la parte Yo soy un diamante 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 Lo más fácil de ganar a la parte Yo soy un diamante Y yo soy un diamante Me voy a hacer las ganas Yo soy un diamante ¡Gracias por ver el video!